En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró. En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró. En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró. En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró. En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró. En tu barco mi niño, la luna apareció. En tu barco mi niño, la luna apareció. En tu barco mi niño, la luna apareció, y el rayo de tus ojos mi corazón tiró.